Yo soy Andrea Brunaga, tengo 36 años, tengo una hermosa familia, tengo una nena de 5 años, ahora estoy esperando otro bebé que se viene un varón, por suerte para formar la parejita. Soy empresaria, tengo una empresa familiar, con este segundo embarazo estoy como más tranquila, es como que ya puedo hacer, o sea, tengo ganas de cuidarme más, porque con el primer embarazo era como si fuera que tenía muchos miedos, no quería, ni siquiera quería caminar, ya me daba miedo porque pensaba que algo le iba a pasar a mi bebé. Y la verdad que estoy comiendo súper bien, súper sano, muchas verduras, muchas frutas, y me siento súper bien, estoy también haciendo ejercicios, un poco de caminata. Que con mi embarazo anterior no pude hacer, pero era por miedo, como el miedo de toda mamá primeriza, que no querés hacer nada, no querés moverte fuerte, no querés nada, no querés hacer. Hasta ahora estoy subiendo prácticamente un kilo por mes, hasta ahora que cumplí el quinto mes, ¿verdad? Como bien, o sea, cuando quiero dar mis gustitos me doy, porque cuando una está embarazada de repente quiere también comer lo que le gusta. Entonces trato de equilibrar nada más con la dieta que me dejaba la licenciada Carolina. Es una dieta riquísima, puedo comer todo, todo, hasta borí, puedo comer, que es algo que me encanta. Me siento súper liviana, no tengo hambre, me encanta la dieta, es riquísima. Bueno, y después que nace mi bebé, de verdad, quiero volver a la normalidad, claro. O sea, obviamente que voy a tratar de no subir tanto de peso. Obviamente seguir con mi nutrición, ¿verdad? Con la licenciada Carolina, que es súper bien hasta ahora. Y escuché que en la clínica hay un tratamiento que es el Hiper School, que creo que es para la parte de la panza. Como que cuando recién le tenés a tu bebé, tu panza queda como si fuera que recién, que tenés todavía un bebé. Entonces me gustaría para que mi panza vuelva a quedar como antes, ¿verdad? Como yo siempre hice ejercicio, siempre me cuidé. Entonces me gustaría probar este tratamiento que es un tratamiento muy innovador. La verdad que a mí me gustaría recomendarle a todas las mamis que no tengan miedo, que hay tantos mitos hoy en día, que no tienes que hacer esto, que no tienes que comer esto. Porque cuando uno está embarazada, lo único que tiene que hacer es comer saludable, hacer un poco de ejercicio. Si de repente tu embarazo no es de alto riesgo, si tu doctor te dice, podés hacer ejercicio, tenés que hacer aunque sea una caminata, lo que sea, algo que te haga sentir bien. Porque cuando estamos embarazadas, estamos un poco sensibles y necesitamos sentirnos bien. Y el hecho de cuidarte, de verte bien, también te hace sentir bien. Entonces, bueno, es lo que yo les recomiendo a las mamis que se cuiden, que coman bien, hagan ejercicio, que se vayan junto a un profesional que les guíe. Yo, mi experiencia con la licenciada Carolina es espectacular, me encanta. Es una persona, aparte, que te aconseja también, te ayuda, ¿verdad? Con el tema de la nutrición y, bueno, y nada más, eso me gustaría que todas las mamis se sientan bien, como ya me siento. Mami, te quiero mucho.